Crecer es un proceso difícil, a veces duro y atrapador. Una de las cosas que brinda continuidad en ese proceso a los niños es su apego a ciertos objetos, muchos de ellos personajes. Son figuras constantes que ellos sienten estables, cosas que logran comprender, con las que se sienten cómodos. Cuando las empresas usan esos personajes para decir algo como, come esta comida, se trasladan esas emociones, ese poderoso apego que tiene el niño hacia su producto. Esto explica Michael Rich, doctor especializado en salud pública del Hospital de Niños de Boston. Es algo que las marcas saben. Imagínense si en lugar de estos personajes, este saller de yogur estuviera señalizado con un rótulo que diga alto en azúcar. Si estos personajes no estuvieran. Nosotros dejaríamos de ver esto como algo sumamente nutritivo. Empezaríamos a verlo como algo más problemático, porque de hecho lo es. Hoy en día un chico de 8 años comió la misma cantidad de azúcar que su abuelo de 80 y está enfermando de las mismas cosas. Y eso tiene que ver con la acumulación de cosas que nosotros les compramos, que creemos que son sanas, que creemos que son nutritivas, que creemos que son adecuadas para ellos. En Argentina necesitamos con urgencia una ley que señalice claramente los productos excedidos en las sustancias más problemáticas. Azúcar, sal, grasas agregadas. Necesitamos que se identifiquen las calorías vacías, los productos que no son nutritivos y que nosotros creemos sin embargo que sí lo son. ¿De qué depende que esa ley exista? Bueno, de que haya una presión de la sociedad que gane al lobby que están haciendo las marcas. Las marcas haciendo este tipo de empaques nos están empaquetando desde hace muchísimo tiempo y están armando un negocio de lo más próspero. Obviamente no van a regularse solas. Necesitamos encontrar la manera de mostrarles a nuestros gobernantes, más en este momento tiempo de elecciones, que nosotros estamos preocupados y que queremos una ley que nos garantice el acceso a la información, que es un derecho que viene antes de otro que también en este momento está siendo vulnerado, que es el derecho de alimentación adecuada. Los invito a firmar la petición que hice en Change.org para pedirle al Secretario de Salud Adolfo Rubinstein que legisle para nosotros y no para las marcas.